En diciembre, el flujo de circulante aumenta hasta el 50% y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda precaución por la ola de inseguridad que se vive en la ciudad. Rafael del Moral González, delegado de la Conducefe en Quintana Roo, ya va a extremar precauciones porque hay mucho mayor consumo, lo que representa más tentación para los amantes de lo ajeno. Debemos tener mucho cuidado en estas fechas con el dinero. Hay que tratar de no andarlo cargando todo junto, precisamente para que no nos lo vayan a robar, o para que no nos dé tentación y lo gastemos. El Ombudsman Financiero recomienda comparar costos y no comprar por impulso porque hay infinidad de oferentes y hace una recomendación que se debe tomar en cuenta. Hay que tratar de dejar una parte, un 20 o un 30% para enero o febrero, precisamente para evitar la famosa cuesta de enero. El Moral González recomienda aprovechar estas fechas, que es cuando hay mayor liquidez, para conseguir un descuento adicional si se paga de contado en lugar de usar la tarjeta de crédito. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila, Arreola.